Tiene la palabra el diputado Aldo Leiva. Gracias, presidente. Se dan mis primeras palabras para solidarizarme con los 6.879 compatriotas que fueron, que sufrieron hasta el momento esta pandemia, de los cuales ya una gran parte se recuperó. A los familiares de los 329 muertos, a los 504 chaqueños, a los 23 chaqueños muertos. Quiero decirle, presidente, que yo estoy en mi ciudad, General José de San Martín, y quería expresar desde acá mi acompañamiento a cada uno de los que han sufrido ya hasta este momento las consecuencias de esta pandemia. También quiero expresar, más allá de que es un tema que ya fue superado, pero quería expresar mi reconocimiento al personal del Congreso, que también producto a veces de la mala información o de las malas intenciones, se discutió mucho sobre si le correspondía o no una bonificación por la tarea que hacía, que era un número muy pequeño y que estuvo trabajando a destajo. Así que desde acá también mi solidaridad y mi compromiso, y seguramente que si el presidente dispuso una bonificación, se tiene el merecido. De la misma manera, agradecer porque esos 75 mil pesos que nos destinaron a los diputados, en el caso particular lo destiné a mi localidad, al hospital de General San Martín. Y digo esto, presidente, porque muchas veces se ha hablado de que el Congreso no trabaja. Esta es la prueba más contundente del trabajo del Congreso de la Nación en todos estos días y fundamentalmente desde el inicio de la pandemia. Seguramente los que dicen que el Congreso no trabaja o no trabajaba, son los que no trabajan y que siempre tratan de descalificar y de prestigiar a la Casa de la Democracia, que es justamente la genuina expresión del voto de los argentinos. Y yendo específicamente a esta cuestión que nos ocupa y que tiene que ver con la exposición del diputado Buca, hablar de este programa implica nada más y nada menos que decir que acompañamos total y absolutamente esta iniciativa. Porque ahora nos damos cuenta, todos los argentinos, hay quienes siempre hemos defendido el sistema de salud pública fundamentalmente. en el caso en particular, porque nací en un hospital público, mis primeras vacunas fueron en un hospital público. Pero también, presidente, hay muchos que a lo largo de estos años atacaron el sistema público y llegaron al extremo de eliminar el Ministerio de Salud. Hoy, si de algo ha servido esta pandemia, es para que los argentinos en general nos demos cuenta de la trascendencia y la importancia que tiene un Estado presente. Un Estado que ha demostrado con las decisiones del presidente de la Nación estar a la altura de las circunstancias. Un presidente que dijo, primero la salud, después la economía. Más allá de los enormes aprietes que hay desde los sectores poderosos, como siempre ha sido en la historia de nuestro país, es importante rescatar también el coraje y la valentía de nuestro presidente, pero también es importante destacar la fortaleza que han tenido todos los dirigentes políticos con responsabilidades institucionales que han acompañado total y absolutamente las decisiones que ha tomado el presidente. No porque se le ocurrió, sino simplemente porque son las cuestiones que en este momento corresponden. Por el otro lado, están siempre los que desde la oscuridad van a tratar de generar desestabilización, caos, descréditos, ya termino, presidente, porque así ha funcionado siempre el sistema para ellos. Nosotros, los que venimos en el campo nacional y popular, estamos para defender la salud pública, estamos para defender la salud de los argentinos. Por eso desde acá, desde General San Martín, con el apoyo absoluto de esta comunidad que no ha tenido un solo caso, le decimos, acompañamos total y absolutamente la propuesta expuesta por el diputado Lucas. Gracias, presidente. Gracias, diputado.